La Policía Nacional de todos los colombianos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Quibdó, en el marco de la cuarta fase del plan de choque, el que la hace la paga, construyendo seguridad en la lucha frontal contra el homicidio, efectuó la captura en flagrancia de un hombre por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. La captura del sujeto fue realizada en la vía pública del barrio La Invasión, mediante procedimiento de registro a persona por personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos para el mismo sin permiso para aporte o tenencia. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes.